hola buenas tardes tenía rato que no no hacía vídeos acabo de llegar del trabajo y me dejaron de niñera si me dejaron cuidando a esta bebé hermosa que está aquí que le gusta ver muchas caricaturas en youtube como nosotros buenas tardes amigos espero que les guste este vídeo aquí estoy con mi hija rocío hola y hola y hola está bien entretenida con sus vídeos estamos en youtube también ella también sus vídeos dile hola mi amor rocío hola hola como ven aquí del niñero aquí cuidando a mi bebé rocío allá está el llorón allá está el llorón ya tenía rato que no que no hacía yo vídeos espero le den like les gusta este vídeo aquí cuidando a mi bebé le destapé un diario le dije luego quieres y me dijo que sí ahí está se lo está tomando salud vamos a tomar salud hola 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 a todos yo soy rocío yo soy rocío ¡uuy! ¿a dónde está tu vídeo? la cargada a un poco mira aquí está ah ¿iana baby shark? ¿te gusta baby chac? baby shark vamos a poner baby shark le gusta mucho la canción de baby shark Vamos a ponérsela Baby Shark A ver Baby Shark Ahí está Ahí está Baila Le da vergüenza porque está en el video Ay ya te lo tomaste Acabé de comer yo Frijolitos Unas pesadillas Baila Rocío baila Aquí está el llorón Les voy a presentar el llorón Como llora Mire Ahí les va Este es Toby Como llora Llora mucho Hola llorón Saludos amigos Cállate Espero les gusten nuestros videos Aquí está mi Rocío Rocío No me hace caso Aquí la ando Aquí la ando cuidando Está bien entretenida con los videos No me hace caso Bueno La voy a dejar Que siga viendo sus videos Hasta pronto amigos Suscríbanse Y denle like A mi video Gracias Rocío 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 Bye 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?